Para mirar atrás y evaluar los logros obtenidos, se dieron cita hoy las organizaciones aliadas y participantes de todos los ejes de Compromiso Valle, un espacio donde además se destacó el importante papel de cada uno en la transformación del entorno social. Hemos logrado empleos para jóvenes que están en situación de vulnerabilidad, hemos logrado fortalecer emprendimientos de la región, hemos logrado fortalecer las capacidades de liderazgo de organizaciones de base comunitaria que son tan importantes en la labor que ejercen en sus barrios. Hemos logrado tener un diálogo ciudadano sin precedentes donde empresarios, líderes sociales se encuentran para pensarse desde una visión compartida la ciudad-región. En esas primeras conversaciones ni siquiera nos mirábamos a los ojos, ni siquiera nos mirábamos a los ojos. Hablar con pasacalles o con pasamontañas sin ver la cara de la persona es difícil. Hablar de que la vía, para nosotros la vía estaba bloqueada y para ellos la vida estaba bloqueada. Fíjate en esa conversación tan difícil, nosotros diciendo desbloquéme la vía que tengo que ir a trabajar o quiero llegar a mi casa y tú diciéndome a mí no, la vida mía ha estado bloqueada por muchos años. Entonces unir esa conversación y poner ese propósito y bajar todas las barreras que existen en esta comunicación es algo que para mí ha sido muy gratificante. El 2024 será un año de retos donde continuará el arduo trabajo para generar procesos de empleabilidad para jóvenes, el aporte a organizaciones comunitarias, el impulso al liderazgo y seguirán buscando que más aliados se unan a este vehículo de impacto colectivo que pretende ser una herramienta para reconciliarse como sociedad. Hemos podido poner al servicio eso que ya veníamos haciendo y hemos podido potencializar juntos para la región una cantidad de programas y procesos que venimos adelantando con jóvenes, con mujeres, con adultos, con niños. Si ustedes quieren ver brillos en los ojos de las personas, de los niños, ver esperanza, Compromiso Valle es uno de esos vehículos. Así que si tú de pronto no te has decidido hacerlo, ya es momento de que puedas ser parte de este gran sueño que tenemos como nación. El intercambio de saberes entre actores sociales que buscan un mejor futuro para los jóvenes está dejando grandes huellas. Por su compromiso e impulsar el bienestar, la igualdad y el desarrollo de la región les decimos buena es a Vallecaucano.